La Policía Nacional Civil presentó y dio detalles sobre la persona capturada por supuestamente estar implicada en el caso de una mujer apuñalada cuando se ejercitaba en Santa Elena. El monitoreo de las cámaras, tanto de Antiguo, Santa Tecla y San Salvador, se hizo un monitoreo el día de ayer y estas personas fueron captadas mediante cámara una hora antes cometiendo hecho delictivo en la zona de Santa Tecla, específicamente por el ex rastro. Estas personas ya se encontraban cometiendo delitos que han sido captadas por el monitoreo de las cámaras. Se ve en el video que están asaltando a una pareja. La Policía también detalló que una persona más fue detenida por el hecho, pero aún se investiga si tuvo participación. Durante la misma conferencia de prensa, la PNC también presentó a un supuesto palabrero capturado en Estados Unidos por estar implicado en el asesinato de un policía en 2014. Se logró la detención y posterior deportación hacia nuestro país del miembro de la estructura delincuencial René Antonio Barahona Panameño, alias El Violento, quien en el año 2014, junto con otras seis personas más, participó en la muerte de un agente policial. Este es un informe de la prensagrafica.com